Hoy en Vida y Salud estoy en la sede de Fundahígado, es la única institución que se encarga de la salud del hígado y de los pacientes que necesitan un trasplante. Doctor Pedro Rivas a mi lado, además que de esta publicación editorial, doctor que ya la ha estado leyendo el día de hoy, cumple su quinto aniversario y lleva mucha información valiosa a todos los venezolanos. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Efectivamente, Fundahígado es una institución que está debidamente registrada ante el Ministerio Popular para la Salud a través del programa de donación y trasplante. Lleva adelante la opción de trasplante de hígado tanto para adultos como para niños y lo que buscamos con esta vía es que los pacientes acudan a nosotros lo más precozmente para que puedan ser evaluados y atendidos y decidir quiénes, como el caso de Aixa, requieren o no de la atención vía trasplante. Pero antes de contarles la historia de Aixa, debemos conocer nuestro hígado, el órgano interno más grande dentro del cuerpo humano, localizado debajo del diafragma, en el lado derecho del abdomen. ¿Qué hacemos nosotros, doctor, regularmente que daña nuestro hígado? Bueno, lo que la gente conoce más es la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol en forma desmedida va irreversiblemente a dañar el hígado en distintos estadios, pero lo va a dañar. Lo segundo que hacemos que hace daño es la dieta. La obesidad produce hígado graso. La obesidad produce trastornos de lípido. Eso también daña el hígado. La azúcar alta también produce un daño del hígado. Entonces nosotros podemos mantener una dieta balanceada, mantener nuestro peso balanceado, mantener nuestra estructura metabólica lipídica y glicémica balanceada. Pero hay otros casos congénitos, enfermedades autoinmunes que hacen que el propio organismo ataque al hígado y le cause daños irreversibles. Ese fue el caso de Aixa. Yo llegué aquí en una situación ya para prácticamente, o sea, me quedaba poco tiempo de vida. Gracias al doctor Riva y a las personas de Fundar Hígado lograron hacerme mi operación y estoy ahorita en estas condiciones. Me siento bien, llena de vida gracias a mi primo que me donó. César le donó una porción de su hígado sano. Como el hígado es el único órgano capaz de regenerarse, ambos estarán recuperados muy pronto. De la operación, bueno, o sea, que todo saliera bien, que los dos saliéramos bien y bueno, que nuevamente darle esa vida a mi prima para que siguiera adelante, pues, siguiéramos adelante. Las posibilidades de Aixa ahorita superan el 90% de sobrevida normal, de casarse, de volverse reportera de benefición, de tener hijos, de volver a una vida normal. Y este es el trabajo que realiza Fundar Hígado en el país, salvando vidas. Si usted quiere saber más información, siempre tiene a su disposición nuestro correo electrónico. Hasta mañana.